Hola, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a los organizadores de este meeting, a Karin y a Marcos, por habernos invitado a explicar el Barcelona Lab. Y enhorabuena por la iniciativa, porque la verdad es que hacía falta y está siendo muy enriquecedora, sobre todo por los que no conocíamos lo que había habido antes de nuestros inicios, profesionalmente. Antes de entrar en materia, a explicaros en qué consiste Barcelona Lab, me gustaría poneros en qué contexto nace, porque no nace de la nada, sino que nace de mucho trabajo previo de muchísima gente en la ciudad de Barcelona que había hecho con anterioridad. Actualmente estoy trabajando en el Instituto de Cultura de Barcelona, pero previamente había trabajado en muchos lugares, pero para el caso, destacar que había trabajado en dos centros de investigación. Uno en el Parque Científico de la Universidad de Barcelona, en el Centro de Lingüística Computacional, y otro que es de donde he bebido, donde me he currado todo esto de los labs, o donde he vivido todo este conocimiento, que es, trabajé en la Fundación IDOSCAT, que es un centro tecnológico donde se investiga y se innova sobre la Internet, sobre los nuevos formatos, sobre los servicios, sobre Internet avanzada que está en la Universidad Politécnica de Cataluña. Justamente allí, cuando empecé en el 2003-2004, tuve el placer de estar al lado de Artur Serra, un antropólogo que estoy segura que muchos de vosotros o algunos de vosotros lo conocéis. Entonces, junto a él y junto a un equipo de ingenieros en el que yo formaba parte, estábamos obsesionados por abrir las redes de Internet de las científicas y las redes de Internet sobre las cuales, desde la Fundación IDOSCAT, estábamos trabajando. Y estábamos obsesionados en abrirlas y en trabajar conjuntamente con el sector cultural y el sector creativo y el sector del contenido para juntos ver qué posibilidades había sobre desarrollo de nuevos formatos, de servicios y todo lo que pudiera venir. De allí fue cuando empezamos a experimentar con espacios culturales que había en la ciudad de Barcelona, como el Centro de Cultura de Barcelona, como Hangar, teatros como el Liceo, como el Teatro del Mercado de las Flos, con el mismo Instituto del Teatro. Incluso juntos nos liamos a un proyecto que era montar un laboratorio distribuido que conectaba distintos espacios de todo el territorio catalán con el Centro de Cultura de Barcelona y con Hangar. Pero, al final, por falta de presupuesto y por falta de apoyo político, sí que lo hubo en un inicio, pero no hubo continuidad, pues ese proyecto se quedó ahí en stand-by a la espera de mejores tiempos. Cosa que yo creo que hemos sufrido todos, que no hay el suficiente apoyo político para todos los que estamos trabajando en estos espacios de investigación y de innovación y de experimentación. Aquella época también era una época en que, en el 2007, como nos comentó Laia, se inauguraba el CityLab, había Gifinet y sus redes ciudadanas con las que también colaboramos, creamos la red de Living Labs catalana, se creó el Anillo Cultural Iberoamericano con el Centro de Cultura Contemporánea. Empezaba Europa a entender esa nueva realidad, sobre todo para los que trabajábamos con las áreas de innovación y de investigación en la Unión Europea. parecía, había indicios de que Europa empezaba a entender desde la innovación abierta, desde los Living Labs, qué quería decir todo lo que los de aquí estábamos intentando hacer y empezaban a disiparse algunas líneas de financiación que nos podían ayudar a tirar adelante estos proyectos. Pero bueno, la realidad, en realidad, siempre al final es mucho más dura de lo que nos gustaría. Entonces, hace cuatro años me invitaron a desarrollar o a llevar a cabo la Dirección de Creatividad e Innovación dentro del Instituto de Cultura de Barcelona. Me lo pensé, me lo pensé un poco, pero acepté ese reto. Y lo acepté porque pensé que era una gran oportunidad para seguir trabajando en lo que mucha gente había estado trabajando hasta el momento. Y en esta ocasión la diferencia es que lo íbamos a poder hacer desde dentro y trabajando desde dentro, desde la misma institución. Pero no os voy a engañar que estos cuatro años han sido muy difíciles, porque partí con muy poco presupuesto, con muy pocos recursos, con muy poco equipo y sobre todo porque hablaban un lenguaje que les era extraño, que no entendían. Con lo cual, pero bueno, aún así, aún las dificultades me quedé y porque era muy importante convencer al Instituto de Cultura de que lo que estaba sucediendo a la calle tenía que empezar a formar parte de su ADN. Y la calle estaba pidiendo a gritos que se pensara en un modelo de innovación en la ciudad, en un modelo de innovación abierto, con participación ciudadana, que incluyera a Cultura. Ya estábamos dentro del Instituto de Cultura, así que teníamos que trazar un plan de trabajo y plantearnos unos primeros objetivos. Queríamos llevar a cabo ese modelo de innovación abierto que incluyera participación ciudadana como uno de los elementos clave de los procesos de innovación y, por otro lado, queríamos trabajar la convergencia del mundo cultural, del mundo creativo con el mundo digital. Con lo cual, nos propusimos estos dos grandes objetivos, trabajar la innovación cultural, por un lado, para ayudar al sector cultural a innovar en sus ideas, en sus proyectos. Y, por otro lado, si queríamos que realmente fuera un modelo abierto con participación ciudadana, de alguna manera teníamos que garantizar que los ciudadanos de la ciudad de Barcelona incluían todos los conceptos, o sea, que incluían la creatividad y la innovación como valores de su día a día. A la hora de implementar este modelo teníamos varias opciones de hacerlo. Uno era plantearnos un plan estratégico que duraba dos, tres y cuatro años, que está muy bien. Yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Pero teníamos ganas de entrar ya a hacer cosas y a probar, a equivocarnos, a experimentar y a entrar en contacto con las comunidades, con la gente que estaba haciendo cosas en Barcelona. Así que nos decidimos directamente por la prueba piloto. Teníamos los objetivos y teníamos claro que queríamos este modelo y sobre qué lo basábamos. Vosotros, y yo no os voy a dar lecciones porque sabéis mucho más que yo, pero, como sabéis, cada vez más el mundo de la cultura converge con el de las nuevas tecnologías, con el de su cultura de innovación. Tenemos artistas que cada vez hacen más de ingenieros, tenemos ingenieros que queremos ser aceptados por el sector de la cultura, queremos que la tecnología se considere, forma parte de la cultura, queremos que se considere como un lenguaje nuevo dentro de la cultura del siglo XXI. Por otro lado, tenemos cada vez más científicos que aceptan el arte como parte del proceso científico. Tenemos artistas que cada vez más, y ayer Karim nos hizo una exposición maravillosa, estáis interiorizando más las nuevas disciplinas científicas y sus mezclas. Entonces, queríamos incentivar la cultura de innovación y la innovación cultural desde un espacio de colaboración entre el arte, la ciencia y la tecnología. Y teníamos claro que teníamos que empezar a desarrollar mecanismos que nos permitieran trabajar en estos espacios relacionales entre los artistas, los tecnólogos y los ingenieros. Con lo cual, empezamos por crear primero un mapa del talento, de los creativos, de la gente que estaba haciendo proyectos e ideas en la ciudad de Barcelona. La verdad es que lo tenemos que mejorar, pero ahí está. Después, hicimos un mapa de todas las infraestructuras de la ciudad, tecnológicas y de red, que podíamos empezar a poner a disposición de estas comunidades creativas. Creamos la Oficina de Ciencia Ciudadana, aquella que nos permitía empezar a trabajar con los centros de investigación de la ciudad de Barcelona y empezar a crear procesos de participación ciudadana con la misma investigación que estaban llevando a cabo los científicos. En este sentido, todo esto lo tenéis en nuestras webs, pero destacar que tenemos más de 30 investigadores de distintos centros de investigación de las universidades de Barcelona. Esto se dice muy rápido, esto quiere decir llegar a acuerdos con ellos, explicarles qué quiere decir un modelo de innovación abierta. En estos momentos tenemos más de nueve experimentos colectivos que se han llevado a cabo en entornos, en festivales de la ciudad. En estos momentos estamos celebrando en Barcelona las fiestas de la Mercé y estamos llevando a cabo un experimento colectivo con el Instituto Catalán de Fotónica. Tenemos ya más de cuatro publicaciones científicas publicadas en revistas de excelencia, como Nature, con más de 1.500 ciudadanos activos y más de 60.000 datos recogidos de forma colectiva y relevantes para los científicos. Decir que hemos hecho dos ediciones de Citizen Science Day con más de 100 participantes. O sea, cada vez más los científicos están más interesados en abrir sus proyectos y hacer experimentos colectivos con los ciudadanos de la ciudad para que sus investigaciones no queden al margen de las necesidades reales de estos ciudadanos, y ahora a finales de septiembre acogemos la Asamblea General de la Asociación Europea de Citizen Science. Con lo cual, con esta Oficina de Ciencia Ciudadana hemos empezado a hacer ciencia abierta y hemos empezado a que las universidades abran sus investigaciones, sus bases de datos, y lo estamos haciendo desde el Instituto de Cultura. O sea, hasta ahora, como os contó, Angar ha hecho algunas experiencias, en algún otro equipamiento también hay otras experiencias, pero lo interesante es que el ayuntamiento puede ayudar muchísimo porque la ciencia, la innovación, el arte, pasa en la calle, pasa en el espacio público de la ciudad, con lo cual el ayuntamiento tiene cosas que ofrecer y tiene que plantearse cómo abrir sus infraestructuras, cómo dejar a disposición de todas estas experiencias sus equipamientos culturales, etc. O sea, es importante que desde la Administración Pública se entienda qué es lo que todos los que estáis aquí estáis intentando hacer. Otro de los mecanismos que hemos llevado a cabo es la Oficina de Tecnologías Creativas. Si antes lo que queríamos es trabajar la ciencia abierta, aquí lo que queremos es que los ingenieros nos abran sus experimentos y sus investigaciones y sus desarrollos, sus softwares y sus bases de datos. En estos momentos hemos hecho un inventariado de 15 tecnologías y estamos en proceso de 15 más. Aquí hay un trabajo enorme porque no es solo poner estas tecnologías a disposición de las comunidades creativas, sino que esto implica también procesos de acompañamiento de esta transferencia de conocimiento. O sea, los investigadores tienen que encontrar esos espacios para poder transferir este conocimiento a las comunidades creativas y además dar soporte en el desarrollo de nuevas ideas y de nuevos proyectos. Como no sé si vamos muy bien de tiempo... Vamos muy mal, ¿no? Vale, tenemos los objetivos. Nosotros hemos hecho estos primeros mecanismos de relación entre ingenieros, científicos y creativos, pero necesitamos un entorno en el cual llevar a cabo estos espacios de conexión y de relación y creamos el ecosistema Barcelona Lab. Teníamos muy claro que en este entorno queríamos a todos los participantes, a todos los actores implicados en un proceso de innovación. Nos basamos en el modelo cuadruple hélice. Nosotros estamos dentro de la red de la ENOL, de Living Labs Europeos. Somos muy críticos con ellos, Ana lo sabe, pero nos ha permitido encontrar otras ciudades que se están planteando lo mismo y trabajamos, estamos basados en la cuadruple hélice, es decir, estamos intentando trabajar a la vez con el mundo empresarial, con el mundo de las universidades, con el mundo de las comunidades creativas y con la administración pública. Yo trabajo en cultura, pero estamos trabajando también transversalmente con las otras áreas del ayuntamiento. Teníamos muy claro que nosotros no teníamos que crear un laboratorio ciudadano, sino un laboratorio de laboratorios. Teníamos muy en cuenta que en la ciudad ya había estos laboratorios ciudadanos y lo que teníamos que incentivar desde el Instituto de Cultura eran programas para facilitarles el trabajo en red, el compartir experiencias, el convencer a las universidades de que abrieran sus equipamientos y sus investigaciones. Por eso decimos que somos un lab de labs. Y ha sido muy duro estar en el Instituto de Cultura porque todo esto no lo entienden mucho. Entonces, tuvimos que iniciar una serie de programas, que es lo que el Instituto de Cultura conoce, para convencerles de que lo que estábamos intentando llevar a cabo tenía sentido y además a la vez para ayudar a incentivar esos espacios relacionales que os comentaba. Y aquí tenéis algunos de los programas que hemos iniciado desde la dirección y que han sido programas que han ayudado a la innovación cultural y hemos ayudado a muchísimos creativos a tirar adelante sus proyectos. Estos programas no todos están financiados por el Instituto de Cultura. Hay muchos de ellos que hemos conseguido el dinero de fondos europeos. Y los hemos conseguido gracias, seguramente, a estar dentro de la ENOL, de esta red, y al tener este ecosistema en cuádruple hélice, que garantiza la participación de todos los actores de la innovación. Y hemos podido explicar que tenemos entornos que facilitan esa participación ciudadana. Porque si necesitamos fomentar la experimentación, necesitamos ofrecer estos espacios de experimentación de participación ciudadana. ¿Qué hemos hecho desde la dirección? Pues crear alianzas con los distintos festivales de la ciudad para que se abran a esta experimentación, para que se abran a los científicos, a los ingenieros y a estas comunidades creativas, para que lleven a cabo esos experimentos en el marco de estos festivales. Por ejemplo, en el Festival GREC de Artes Escénicas, pues con el director del GREC empezamos juntos el GREC Innovación, dentro de la Mersea y la Mersea Tecnológica. Desde la dirección llevamos a cabo dos festivales, uno es el Festival de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que ya os podéis imaginar aquí de qué va el tema. Ahora, en estos momentos, tenemos 36.000 asistentes, la edición pasada, y cada vez más están más orientados, es un festival más orientado, no a la divulgación científica, sino a la experimentación y a la ciencia abierta. También las escuelas es otro espacio muy interesante para llevar a cabo todo lo que es la cultura de la innovación. Y aquí también tenemos el Escolab. Vale, me están diciendo que cierren. Vale, pues nada. Acabo aquí, acabo aquí. Vale, para nosotros es muy importante que esta cultura de la innovación no solo suceda en los festivales o en espacios en un tiempo determinado. Nos interesa crear microestructuras territoriales de innovación repartidos por todos los barrios de la ciudad. Conscientes de que en la ciudad de Barcelona ya hay muchos espacios que pueden servir para llevar a cabo esta cultura de innovación abierta, estamos intentando convencer al Instituto de Cultura de que empecemos a iniciar programas con estas líneas de trabajo en sus equipamientos culturales. Y aquí es cuando tienen que entrar en juego los centros cívicos, las bibliotecas y las fábricas de creación, más allá de lo que haga ANGAR, de lo que haga un centro de cultura contemporánea. Tenemos, para llegar al ciudadano, tenemos que llegar a través de estas unidades territoriales. Y ya está. Y entonces yo a continuación hablaba de aprendizajes. Supongo que tendréis esta... Os pasarán los organizadores este PowerPoint y cuáles son nuestros retos de futuro. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.